Un plan candado fue necesario para capturar a dos venezolanos que robaron a un hombre en la plaza de mercado del sur de Tunja. Según las autoridades, los sindicados hurtaron más de 2 millones de pesos a un hombre y posteriormente huyeron en un taxi. Estos dos sujetos, además de ser capturados, fueron puestos a consideración de Migración Colombia para que sean deportados por la gravedad de los actos cometidos. Esta comunidad que se ve inmersa en algún delito, en alguna conducta ilegal, son automáticamente los primeros candidatos para adelantar el proceso de deportación, como ha sucedido en otros lugares del territorio nacional. En los últimos días han sido reiterativos los episodios de inseguridad que se han presentado con venezolanos. En Duitama incluso se ha pedido la expulsión de varios de ellos por la comisión de delitos. ¡Gracias!